¿Quién iba a pensar que con la misma lengua Estaría tocando timbre en otra puerta? ¿Quién iba a pensar que con mi billetera Estaría comprando pan en otra tienda? Nuestro asunto es lo que yo haga por la calle A ti te gusta más Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las vainas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Mi mala Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero no tenemos ahí, ahí, ahí No me esperes que no sé si llego Yo llego si me da la gana Vos y yo dejamos claro el juego Pues soy malo y yo a tu mala Hay unos días que ando loca por ti Te veo y quiero todo lo que traes de ahí Y luego ya no quiero nada así Yo soy así, así Tú no lo puedes parar Cada mañana quieres más y más No me puedes evitar Yo soy tu mala Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las cosas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos las vainas claras Yo tampoco busco amor contigo, contigo Mi mala Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero no tenemos ahí, 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 ahí Sé que no eres sola pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy sola pa' ti, pa' ti, pa' ti Pero no tenemos ahí, ahí, ahí Si los celos y la rabia contaminan Nos bañamos con jabón y se nos quita No hay mento, ni secreto, ni mentira Que luego comemos otra cucharita Y luego por la mañana Estamos como si nada No estás junto lo que yo haga por la calle A ti te gustó mala Tú me dices que soy tu mala Te quedas mirándome a solas y no me hablas Porque te gusta que en la noche Sea tu cuerpo quien me hable, quien me toque Esto no es amor ni entretenimiento Es como una cosa que queda en el medio Cuando quiero quieres, cuando quieras quiero Y si tú, y si tú Si tú no me quieres, si tú no me amas Dejemos la cosa clara Yo tampoco busco amor contigo, contigo Contigo, contigo, mi mala Sé que no eres solo pa' mí, pa' mí, pa' mí Y yo no soy sola, pa' ti, pa' ti, pa' ti La mala La mala La mala